Nos encontramos con el presidente municipal electo de la ciudad de Tisitlán, Toño Vázquez. Toño, recuerdo a lo que tú prometiste, que se iban a hacer foros de trabajo. Tenemos entendido que estos están a punto de iniciarse. Y esto es para ver la problemática de la ciudadanía, cómo van a trabajar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, efectivamente, Hilarion, antes que nada, gracias. Un saludo a todos los que nos ven. También mencionarte que efectivamente el 24 de noviembre iniciamos con foros. Van a ser cinco foros y una plenaria. El 24 de noviembre estaremos llevando a cabo el foro de educación en el centro escolar a las 16 horas. El día primero de diciembre estaremos llevando a cabo el foro de salud. Va a ser en el auditorio de la Junta Auxiliar de San Diego. Asimismo, también tendremos el foro de seguridad pública, que será el 7 de diciembre, que se llevará a cabo en la escuela primaria de Chinaulingo. Asimismo, el día 7 de diciembre estaremos también llevando a cabo el foro de desarrollo social en la escuela primaria Eulogio Ávila de Choloco. Posteriormente, el día 8, estaremos llevando a cabo a las 16 horas en la escuela primaria del Fresnillo, la escuela patria, el foro de infraestructura. Todos estos foros, como te das cuenta, son de todos los ejes importantes que tenemos y que necesitamos llevar a cabo ponentes para que estos ponentes den un diagnóstico de cómo está Tezuitlán, cómo está Puebla, cómo estamos a nivel nacional, qué experiencias se han tenido. Precisamente esa es la idea, que conozcamos todo este proceso de experiencias y asimismo la gente pueda opinar a través de las mesas cuál es la idea, cuál es su sentir, cómo ven ellos, cómo perciben todos estos temas. Y cuando nosotros ya obtengamos los resultados de todo esto, estaremos llevando a cabo una plenaria que va a ser el día 13 de diciembre en el Teatro Victoria. Una plenaria donde daremos a conocer los resultados de estos foros y estaremos llevando a cabo nuestro plan de desarrollo. Es donde la gente estará participando, donde la gente estará poniendo todas sus inquietudes y para nosotros es algo muy importante. Toño, en estos foros, de hecho se va a conocer ya a raíz la problemática, lo más importante para Tezuitlán, para el desarrollo, para la construcción, para la infraestructura. Mira, efectivamente estos foros van a ser tomados en cuenta, por ello la invitación a que todos los ciudadanos participen, ya sea que si es el tema educación y va a ser en el centro escolar, puede ir cualquier persona. Estamos invitando a directores, estamos invitando a maestros, a ciudadanos, o sea, comités de padres de familia, que conozcan de raíz los problemas, que conozcan otras experiencias para que en determinado momento no cometamos los mismos errores. Tema de salud, pues pueden ir médicos, pueden ir enfermeras, representantes de casas de salud o alguien que en determinado momento le interese un tema en específico. Asimismo, en infraestructura, alguien puede decir, oye, yo tengo un proyecto que es viable, que es sustentable, que esto nos va a ayudar a desarrollar a Tezuitlán. Bueno, pues también, digo, no todas las autoridades que entran son todólogos. En determinado momento no todos conocen al 100%, llámese su municipio, su estado o la República Mexicana. Entonces, es importante la participación. Queremos ser un gobierno que dé entrada a los ciudadanos, un gobierno que trabaje de la mano con los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan confiados de que pueden trabajar con su gobierno. Es la forma en que nosotros vamos a hacer más, es la forma en que nosotros vamos a estar seguros que las cosas que estamos haciendo están bien, porque vamos de la mano con los ciudadanos. Entonces, para nosotros la participación de los ciudadanos es importante. Ahora, aquí cabe mencionar y agradecer también el trabajo que están desarrollando todos los regidores. Todos los regidores son encargados de poder ver que los foros se desarrollen bien, que haya una buena convocatoria, que en determinado momento están participando en los temas y todo eso. Se han involucrado, porque es parte del principio que vamos a tener de la gran responsabilidad que tenemos. Debemos recordar que tenemos un gran compromiso, que eso siempre lo vamos a tener presente, de que la gente pidió un cambio, la gente votó por un cambio, y que tenemos que responder precisamente a esa gran confianza que nos dio la gente. Aquí quiero decirte que he platicado con todos los regidores. No habrá distinto para ningún regidor, habrá un trato igual para todos los regidores, como también habrá un trato igual para todos los sectores, habrá un trato igual para juntas auxiliares, para barrios, para el centro. No habrá distinto partidista, no habrá distinto religioso. Estaremos trabajando para todos. En esto hemos visto, Toño, que es la primera ocasión en que un gobierno toma en cuenta a la ciudadanía antes de, no después de, y en este caso la excepción es tu gobierno. Mira, ya se hicieron algunos ejercicios, no te sabría decir, creo que fue en la época de Jorge Barro, se hizo un ejercicio similar. Si fue mejor o no fue mejor, bueno, pues nosotros queremos hacer las cosas lo mejor posible. Aquí dentro de la política que vamos a llevar a cabo es mirar para adelante, no es mirar hacia atrás, no es estar perdiendo el tiempo en el pasado, sino lógicamente darle respuesta a la gente. La gente quiere resultados, y los resultados, pues lógicamente es a partir del primer día que nosotros estemos dentro del gobierno, pues ya poner en práctica pues todo esto que estamos llevando a cabo los foros vamos a tener y ya estamos llevando a cabo también consultas ciudadanas, donde precisamente los regidores han ido a los barrios, a las juntas auxiliares, a precisamente hacer esta consulta ciudadana con toda la gente para poder tener un diagnóstico más exacto. Todo esto nos va a poder ayudar para llevar a cabo nuestro plan de desarrollo municipal, donde vayan plasmadas todas las necesidades que tenemos en Teciután. Lógicamente tendremos que hacer una evaluación de esas necesidades, tendremos que en determinado momento ver cuáles son las necesidades prioritarias, cuáles son las más urgentes, cuáles son las que en determinado momento, de acuerdo al costo-beneficio, conviene más llevarlas a cabo. Y todo este trabajo lo estaremos llevando a cabo con todo nuestro equipo, con los regidores, para poder llevar a cabo un buen gobierno, un gobierno que merece Teciután, un gobierno donde estaremos trabajando con el gobierno federal, con el gobierno del Estado y lógicamente buscamos también la participación ciudadana, la participación ciudadana que contribuyan con su pago de predial, con su pago de agua, con los diversos impuestos que ya están establecidos, porque no vamos a aumentar impuestos, pero también necesitamos la participación ciudadana a través de las faenas. Eso es algo muy importante. Nos damos cuenta que, por decir carpeta asfáltica, muchas veces está destruida porque simple y sencillamente vemos que ya sobre la carpeta hay pasto, hay hierba y eso hace que el agua no corra por su cauce normal. Y esto lógicamente origina un tiempo de vida menor a la carpeta asfáltica. O vemos que en determinado momento las tarjas están saturadas de basura y no hay quien en determinado momento las levante. Entonces, necesitamos trabajar en esto. Es importante la participación ciudadana en el tema de seguridad. El otro día estuve en Puebla y ve uno la participación ciudadana en el tema de seguridad, que es muy importante. Muchas veces sabemos que hay chavos banda que agarran y roban en la misma escuela y la gente se queda callada. Entonces, para nosotros la participación ciudadana va a ser muy importante. Aquí quiero decirte que vamos a llevar un gobierno transparente, un gobierno de resultados, un gobierno que esté y está consciente de que necesitamos detonar a Teziutlán. Queremos lograr que Teziutlán regrese a los primeros planos dentro del Estado, que tenga presencia dentro del Estado. Yo recuerdo que hace muchos años Teziutlán era el tercer municipio más importante del Estado de Puebla. Hoy, desgraciadamente, ha venido cada día estando más rezagado. Vamos a volver a Teziutlán, vamos a detonar a Teziutlán, vamos a darle a Teziutlán lo que merece.